La grandeza del folclore peruano La portentuosidad del canto vernacular Lo pone en nuestra patria La industria musical más grande Unión Producciones Y Hueso Producciones Internacional Con el compositor más joven Nayo Hueso Coragua Aquí está la calidad El estilo La jerarquía musical De los fantásticos del Perú ¡Y que bien se escucha! ¡Ahora gózalo Perú! ¿Qué te importa mi vida? Si soy borracho mi mujer ¿Qué te importa mi suerte? Si soy borracho mi mujer Soy soltero ¿Qué te importa mi vida? Soy soltero ¿Qué te importa mi suerte? ¿Qué te importa mi vida? En el libro de la vida escrito está mi soltería Por eso bailo, por eso gozo Por eso quiero brindar toda esta noche Con mis amigos y mis amigas Marlene Rivera en España Marlene Rivera en España toda la vida La colonia peruana para bailar, para gozar con el compositor peruano Recorriendo el mundo entero con los fantásticos del Perú Argentina Argentina Bolivia Ya lo verás Eso es sol ¿Qué te importa mi vida? Si soy borracho y mujer ¿Qué te importa mi suerte? Si soy borracho y mujer Soy soltero ¿Qué te importa mi suerte? Soy soltero ¿Qué te importa mi suerte? ¿Qué te importa mi vida? ¿Qué importa? Soy soltero Soy soltero Soy soltero Soy soltero ¿A quién le importa mi vida? Sigo tomando Sigo borracho Soy soltero Soy soltero Sigo tomando Sigo borracho Soy soltero ¿A quién me importa mi suerte? ¿A quién diablos me importa? Y hablando de solteros, aquí están los más codiciados fantásticos del Perú Vidal Guamaní, Luis Pueso, John Pacheco, Silvio Quispe, Tirula, Elvi Rósulo, Willy Jusco Y de llapa al eterno, y ahí está, moviendo la cintura a la cantera, la cintura a la cantera La fantástica Rosita Solier Oiga, toda la vida en Puerto Maldonado, Valentín Coragua, salud contigo ¡Una más! ¡El Limón! ¡Oña Hueso! ¡Arriba Culpa! ¡Salud, salud!